Yo sé que ya estáis cansadas de ver esta estantería, pero es la parte que nos interesa de este vídeo. Nos vamos a centrar en esta estantería y en la de la habitación. Ahora mismo parece que está ordenada, pero no. Yo todos los libros que he ido sacando para enseñaros en vídeos, que he ido leyendo, que he ido comprando, han ido a parar aquí a un lugar completamente aleatorio y queremos cambiar eso. Yo antes la tenía dividida de manera que esta balda de aquí estaba dedicada a mis favoritos. Ahora seguimos teniendo favoritos, pero como podéis ver tengo aquí los libros de segunda a mano del último haul que os enseñé. Tengo Lágrimas en H Mart que no es especialmente de mis favoritos, aunque sí que me gustó. No se merece este lugar tan privilegiado. Tengo este libro que le tengo a medias, tengo un par de libros que he leído. En fin, yo esta antes la tenía como un poco de pensada estéticamente con libros de tapadura, algunos libros que me gustaban las portadas, que quería que se vieran. Al final, esta es la balda más caótica. Han ido a parar todos los libros que he cogido, no sabía dónde dejar y han acabado aquí. Por ejemplo, os quito esto de aquí para que lo veáis. Aquí tengo algunos libros más pequeñitos que sí que los tenía como más de exposición. Este de poesía, después tengo Mr. Salary de Sally Rooney, este que me encantó. Escritos feministas de Rosalía de Castro y tengo estos dos de Carpe Noctem de la colección Mini, que me parecen también súper monos. Uno es de Virginia Woolf y otro es de Oscar Wilde. Son como ensayos, conferencias muy cortitos. ¿Qué más cosas tengo? Este libro, que lo estoy leyendo muy a ratos, muy de vez en cuando, que es La belleza del objeto cotidiano. Lo tengo a medias, pero es de esos libros que lees como a trocitos. Os voy a intentar acercar un poco. Es como que aquí veis mejor los libros, pero yo tengo que estar así agachada. Y no me apetece estar haciendo sentadillas todo este vídeo, entonces no sé cómo poneros. Vale, así perfecto. Tengo este de Virginia Higa, que lo leí hace poco y que todavía no ha encontrado su lugar. Tengo también estos dos libros que me los regalaron como por navidades. Este es La isla de los anhelos, que me lo regaló la editorial. Y después el de James Miley, de Heredarás la tierra, que me lo regalaron por navidad mi familia. Y todavía no lo he leído, así que también necesito como encontrar un sitio. A lo mejor dedico como esta parte de la estantería a libros que todavía no he leído para tenerlos a la vista. Vale, seguimos. Antes de que se me caigan todos los libros. El de Didion que os enseñé en el otro vídeo. Después este también que le tengo a medias, que es de la editorial Arde. Y este creo que no es para mí. No es para mí. Es como muy oscuro. Hay veces que la literatura coreana me cuesta un poco, pero sí que os recomiendo un montón esta editorial, la editorial Arde. Tiene propuestas bastante chulas, distintas. Veréis más de esta editorial que sí que me he leído y sí que me han gustado un montón. Seguimos. Tengo aquí Orlando, de Virginia Woolf, que dejé a medias. Lo siento mucho. No consigo conectar tampoco con Woolf. Después tengo aquí este, que no sé qué hace aquí. Invierno de Rick Bass. Me lo leí en su momento hace como tres inviernos, cuatro inviernos. Y me gustó un montón. Y me propuse leerlo todos los inviernos y no lo he hecho. Ha habido una pequeña pausa que no sé si os habréis dado cuenta o si me habrá movido algo. Después tengo aquí un libro que tengo muy pendiente de leer. Luciérnagas de Ana María Matute. Es que desde que leí Paraíso inhabitado no he vuelto a leer nada suyo. Y yo creo que es porque me da un poco de miedo que nada esté a la altura de Paraíso inhabitado. Este va a la pila de libros pendientes de leer. Aquí tengo uno que quizás el que más se sale de mi tipo de libro, y es que me lo regalaron, es novela histórica. Estos libros se van a caer al suelo. Y todas lo sabemos. Y ahora no sé cómo salir de aquí. Creo que así de momento se mantienen. Lo que os decía. Este libro es novela histórica. Es la primera mestiza de Carmen Sánchez Risco. Y fue un regalo. Fue un regalo de mi madre. Y trata la historia de Francisca Pizarro Yupanqui, que es la hija mestiza de Francisco Pizarro. Me da un poco de cosa leer sobre esta parte de la historia. Porque muy fácilmente puede ser problemático. Pero bueno, como fue un regalo, le voy a dar una oportunidad en algún momento. Si lo habéis leído o si leís este tipo de libros, contadme. Porque no sé muy bien qué esperar. Vale, más cosas. Llámame por tu nombre. Me gustó. Lo leí después de ver la peli. Sin más. No sé qué hace aquí. No sé cómo me estoy organizando tan mal para este vídeo. Pero vamos a hacer esto. Ahora sí que no se caen. Siguiente. En la celda había una luciérnaga. Ya sabéis que soy muy muy fan de Julia. Yo me leí este libro creo que cuando salió y lo cogí de la biblioteca. Me gustó tanto que me lo compré. Lo cogí por Wallapop de segunda mano. Seguramente vaya directamente a la balda de favoritos. Ahora ya entramos en libros que me he leído como el año pasado. Y que todavía no han encontrado su lugar en la estantería. Soy fan de Sheena Patel. Un lugar para Mungo de Douglas Stewart. Y la conejera de Tesganti. Estos tres. Si queréis saber más o menos mis impresiones. Creo que de todos tengo subido algún post en mi cuenta de Instagram. También tengo, por supuesto, Tan poca vida. Que lo leí hace un par de veranos, si no me equivoco. También tengo por ahí algún post. Un libro también reciente es este. No dejar que se apague el fuego. Muy divertido. Muy recomendado. Aida Hawk está aquí porque lo saqué para el último vídeo. Y por último El secreto de Donna Tartt. Que tengo la edición bonita. Este está aquí porque en otoño me lo quise releer. Y al final nunca llegué a él. En su momento me gustó pero no me encantó. No soy de estas personas que dicen que es de sus libros favoritos. Ni mucho menos, pero no sé. Le quiero dar como una segunda oportunidad a ver si en la primera me faltó descubrir algo. Y eso sería toda esta balda. Ahora tengo una pila de libros muy mal ordenados encima del sofá. Que nos ocuparemos de ellos más tarde. Continuamos por esta última balda. Que en sus orígenes era una balda dedicada a autoras extranjeras. Tenía un poco mezcla de clásicos y literatura contemporánea. Sobre todo novela. Y ahora pues se ha convertido en una mezcla de todo. Para variar. Aquí debajo estoy dejando tantas cosas descolocadas. Que la logística de este vídeo está siendo un poco regulera. Aquí es lo que hay. Marca páginas varios que he ido dejando. Mi elefantito. Y este jarroncito que en realidad no me gusta nada. No sé por qué está aquí. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de eliminarlo. Empezamos por aquí arriba. Aquí tengo los libros más recientes. Panza de burro. Después tengo dos libros muy pendientes para leer In Memoriam. Y Amor Capital. Hablé de estos dos en mi último vídeo. Y también os hablé de Una suerte pequeña. Como os dije. Encontraremos más libros de la editorial Arde. En este caso. Bailey's Café. De Gloria Naylor. Este sí que me gustó. Y sí que os lo recomiendo. La abadía de Northanger. No sé cómo se pronuncia. De Jane Austen. No soy la mayor fan de Jane Austen. Solo me he leído Orgullo y Prejuicio. Y no me gustó. Tampoco me gusta la película. Podéis cancelarme si queréis. Ahora sí. Mi querida Patty Smith. Con el año del mono. Este libro no me maravilló. Entendí poco de este libro. Es bastante onírico. Pero somos igualmente fans de nuestra querida Patty. Seguimos con algunos clásicos. La campana de cristal de Sylvia Plath. Seguimos con Sylvia Plath. Que tengo Ariel en esta edición tan increíblemente bonita. Que es una edición bilingüe de Hiperión. Virginia Woolf con Alfaro. Otra edición súper súper bonita. No es el libro que más me gustó. Pero al final yo creo que a esta autora hay que leerla sí o sí. Por lo menos darle una oportunidad. Ahora ya pasamos a novela contemporánea. Ficción literaria con Cleopatra y Frankenstein. Un libro que me gustó un montón. Las chicas de Emma Klein. Quiero leer más cosas de Emma Klein. Seguimos con Happy Hour. Este es un libro que me gustó un montón. Parece una lectura muy guay para verano. Ahora ya por ejemplo tenemos aquí Los diques de Irene Solá. Que también fue uno de estos libros que leía hace poco. Y puse en cualquier sitio en la estantería. Lo moveremos. El jilguero de Donna Tart. Casi me gustó más que El secreto. Un popular opinion. Un amor de Sara Mesa. Este también va a ir a la balda de favoritos. Por supuesto. Seguimos con ficción contemporánea. Con La idiota de Elif Batuman. Es un libro que me gustó pero no me encantó. Y le quiero dar una segunda oportunidad. O bien releer este. O bien leerme la segunda parte. No me encantó pero aún así. Hay algo que me llama de ese libro todavía. Libro pendiente. Ya os conté también en otro vídeo. Quiero leerme La mirada inquieta. En esta cuenta somos muy fans de Eugenia. Así que hay que leerla. A alguna estoy segura de que os estará dando toque que se me estén cayendo los libros todo el rato. Os tengo que decir que a mí también. Así que bueno. Estamos en el mismo barco. Después tenemos Solo quería bailar de Greta García. No va ahí. No va ni siquiera en esta estantería. Tenemos más Irene Solá. Tenemos Maggio Farrell. Tenemos Trío de Joanna Hetman. Tenemos un libro que todavía no me he leído. Que es La mujer singular y la ciudad. Porque me lo cogí antes de leer Apegos feroces. Y siento que tengo que leer antes Apegos feroces que este. Entonces no sé muy bien por qué quise empezar por este. Y después está La malnacida. Que es un libro que os recomiendo un montón. Muy similar a La amiga estupenda de Elena Ferrante. Pero a mí me da un poco cosa de que fuera como una copia. Mal. Y no fue ni una copia ni fue malo. Ya para terminar. Mañana y mañana y mañana. Este libro no me gustó. Me cayó muy mal el personaje principal. Y me parecieron muy mal los amigos entre ellos. Además siento que. ¿Cómo se llamaba la chica? Sadie. Sadie merecía algo mejor. Sadie merecía algo mejor que esos tíos con los que se rodeaba. Y ya solo me quedaría La escuela de canto. Que probablemente vaya a la balda de favoritos. Three Women de Lisa Tadeo. E Intimidades de Katie Kitamura. Este también me gustó un montón. Os lo recomiendo. Y ahora tenemos la estantería así. Que da bastante penita. Así que vamos a reorganizar. Esta es la situación ahora mismo. He ido haciendo pilas de libros. Separándolos por categorías. Por aquí tenemos los dos libros para devolver a la biblioteca. Estos libros pequeñitos que siempre me gusta tenerlos juntos. La virus que no lo quiero guardar todavía porque quiero hacer el post para Instagram. Aquí tenemos El hechizo del verano que va a ir en la otra estantería junto con autoras latinoamericanas. Y por aquí lo que tenemos son autoras españolas contemporáneas que van también para la otra estantería. Favoritos. Tenemos a Sally Rooney. Tenemos a Elena Ferrante que me falta el cuarto pero porque se lo dejé a una amiga. Tenemos tres de Harry Potter que son ediciones en inglés. Las ediciones en español. Las de toda la vida. Las que tengo desde pequeña están en la otra estantería. Frankenstein que es de mis clásicos favoritos. Las vírgenes suicidas que también me gustó un montón. Éramos unos niños de Patti Smith. Y aquí he añadido en la celda de una luciérnaga de Julia Viejo. Tengo aquí Mala Estrella, El año del mono, también de Patti Smith y Un amor de Sara Mesa. Que algunos libros de estas autoras sí que quiero dejar como en esta balda de favoritos. Pero tengo varios libros de esa autora. Entonces no sé si incluirlos todos aquí. Es el caso de Sara Mesa que tengo también por ahí Perrita Country y... Ah sí, y La Familia es el caso de Patti Smith y el caso de Julia Viejo. Ahora vemos qué tal cuadra todo por temas de espacio. En un momento estos se quedan aquí pendientes de clasificación. Esta será la balda de libros pendientes de leer. Y aquí arriba en estas dos filas toda novela contemporánea. Estos libros que no sé muy bien cómo clasificar. Literatura italiana, coreana, Gloria Naylor. Porque tampoco sé muy bien si ponerla dentro de autoras más clásicas o autoras más contemporáneas. Aquí en el fondo he dejado a autoras más clásicas, por así decirlo. De momento así está la cosa. Ahora sí, vamos ya a poner todos los libros en su sitio. De momento la balda de favoritos queda así. Tengo todavía que añadir Toyo y la Montaña Baila de Irene Sola. También me falta Paraíso Inhabitado, que eso lo he dejado también a una amiga. Después, si subimos por aquí, he puesto estos libros pequeñitos aquí. Y después tengo aquí toda la lista de libros pendientes de leer. Estos dos los he puesto aquí porque no cabían en ningún otro lado. Y aquí me sobraba espacio así que todavía a lo mejor añadiré alguno más. Y por aquí pues tenemos un poco de ficción contemporánea. Sobre todo es literatura escrita en inglés, si no me equivoco. Menos trío, que no sé si está traducido del inglés, creo que no. Esta es la segunda estantería que tengo en la casa. Ya la habréis visto en otros vídeos. Ahora está con todos los libros sin colocar porque justo ayer me puse a expirar y me puse a limpiar los libros también. Ahora los colocaremos juntas y os enseñaré más o menos cómo lo tenía organizado, que quiero mantener esa organización. Lo único que habrá que incluir libros, mover libros. Acabo de limpiar la estantería. Limpié ayer los libros y me faltaba limpiar la estantería por dentro. Como está todavía un poco húmeda, voy a dejar que se seque un poco mientras me voy a hacer un café y después volvemos a colocar los libros. Vale, chicas, como veis, llevamos ya casi una fila y os quiero hacer un update de más o menos cómo lo estoy colocando. Os acerco un poco. El trípode está sobre un libro, sobre dos libros. Entonces, bueno, más o menos, vamos tirando. Hemos empezado desde actualidad y después hemos ido hacia atrás. Tenemos aquí, por ejemplo, La mala costumbre de Alana Portero. Tenemos también algo de Laura Fernández. Aquí he incluido el de Greta García, que estaba en las estanterías del salón. Tenemos Carcoma. Tenemos, por supuesto, a Marta Jiménez Serrano y a Elisa Levy. De mis libros favoritos, los nombres propios. El otro de Marta Jiménez Serrano no me terminó de convencer, pero los nombres propios es de mis libros favoritos. Y también lo es Yo no sé de otras cosas de Elisa Levy. Estos no sé qué hacen aquí porque deberían estar en la balda de favoritos de la otra estantería. Tenemos también Tierra de Mujeres, de María Sánchez, que me encantó. Y alguno más por aquí. Después ya tengo uno de Almudena Grandes, aunque no he leído nada de Almudena Grandes todavía. Después pasamos a Nada, de Carmen Laforet. Tengo que decir que muchos de los libros que leí en la carrera están en casa de mis padres. Entonces, por eso hay como algunos saltos raros, faltan como algunos autores imprescindibles. Y es por eso. Nos movemos a este lado. Ya pasamos a Martín Gaite. Tenemos Miguel de Libes, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Unamuno. Y después ya pasamos a mi querida Doña Emilia Pardo Bazán. Aquí empieza ya el momento friki. Mi TFG lo hice sobre Emilia Pardo Bazán. Fue un gran momento de descubrimiento para mí, de la autora. No podía faltar esta edición preciosa de Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. De mis libros favoritos suyos también. Insolación. Muy divertido, muy cortito. Y yo creo que es muy buena aproximación a la autora si no os atrevéis todavía con Los Pazos de Ulloa. De sus cuentos tengo esta edición de Penguin, que me parece muy mona. Tengo una biografía por aquí, algunos cuentos más. La Tribuna, que fue uno de los libros del TFG. Junto con este que, si queréis conocer a Pardo Bazán, me parece un libro muy bueno para ello. Es La Mujer Española y otros escritos. Más ediciones por aquí de Los Pazos de Ulloa, de La Madre Naturaleza. Y ya pasamos a más autores del XIX. La Regenta, mi libro favorito, está machacado de leerlo tanto. Es una edición horrorosa. Tengo bastante de Galdós. Esta biografía de Rosalía es maravillosa. Es la biografía que escribió Luisa Carnés. Y ya para terminar con la selección de autores españoles, tenemos El Quijote. Que, sorpresa, no me lo he leído nunca entero. Soy filóloga y nunca me he leído El Quijote. Aquí tenéis esta gran confesión. Voy a continuar y cuando tenga todo esto ya montado, volvemos a hablar. Chicas, tenemos un problema. Ha llegado el momento que todas sabíamos que iba a llegar. Y es que no me entran los libros en la estantería. Para sorpresa de nadie. Así que empieza El Tetris. Os enseño lo que he ido colocando por aquí y pensamos juntas qué hacer. Aquí tengo literatura hispanoamericana. Tengo a Mariana Enríquez, Jazmina Barrera, Zambra, Isabel Allende... Ya sabéis. Aquí tengo la saga de La sombra del viento. No sabía muy bien dónde colocarla porque ocupa mucho espacio. Me he leído solo el primero. Y después tengo mis sagas de fantasía que tengo aquí a Brandon Sanderson. Y aquí ya empieza Harry Potter. Después ya empezamos con El Problema. Clásicos que no son literatura española. Los Miserables, El Guardián entre el Centeno, Gran Gatsby, Tengo a Las Brontes, Ana Karenina... Ensayos sobre la ceguera, Dublineses, Las Uvas de la Ira y Madame Bovary. Y bueno, después tengo aquí Mujercitas que se lo tengo que devolver a mi madre. No sé si poner algunos aquí arriba y hacer como otra fila de libros puede ser buena idea. O llevar algunos al salón. Y si coloco algunos aquí arriba, no sé cuáles colocar. Algunos que sean como medio bonitos, yo creo. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver cuáles podemos colocar aquí arriba que queden guay. Aquí los que tenía ya son todos estos, que son como los que creo que son más bonitos de mis estanterías. Que son todos muy rosas, cosa que no me gusta mucho porque no soy muy fan del rosa. Tenemos esta edición preciosa de Drácula, de Random House, la serie de grandes clásicos. Tenemos alguno de Blackie, Voz de Vieja, El Año del Pensamiento Mágico de Joan Didion. Por supuesto, Gloria. Este y este, que está ya machacadísimo, pero quiero mucho este libro. Y después tenemos Ana de las Tejas Verdes. De momento estos se quedan aquí arriba y les hará compañía alguno más, yo creo. Tenemos esta selección que son todos tapadura. Que a lo mejor podemos poner por aquí arriba y así ir dejando huecos abajo. Lo único que se me vuelve a descuadrar todo. Así que vamos a ver. Es como que me gustan porque rompen un poco con el rosa. Y ya cuando tenga por aquí más cositas de decoración, creo que puede quedar bien. Vamos a moverlos un poco para que no queden todos los rosas en el mismo sitio y que tenga un poco más de sentido los colores. Este quiero que se quede aquí porque es el más grande. Aquí podemos meter uno de los azules que tienen un tamaño parecido. Estos dos rojos fuera. Este quizá por aquí. Estos por aquí. No sé si me gusta. Lo veo raro. Es que los libros no pegan entre sí. A ver, no queda mal, pero tampoco queda bien. Si lo miras desde aquí, creo que sí que me gusta. Ahora cuando decoremos un poquito quedará mejor. Y de momento, chicas, esto queda así. He puesto ahí esos libros. Está todo de manera muy, muy provisional. Quiero comprar algunas flores para poner en esa jarrita. Ahí también me falta una lámina que se cayó. Seguramente os lo enseñe cuando ya esté todo terminado. Lo prometido es deuda. Aquí os traigo el resultado final. Ayer fui a comprar estas florecillas tan monas. En unos días quedará mejor cuando se abran todas, pero estoy muy contenta con ellas. Y aquí está la estantería. Ahora quito ese sofá para enseñaros más de cerca. Estoy bastante contenta. Yo creo que al final los libros aquí arriba quedaron bien. Del mini jarrón del que os hablaba que veis ahí, al final decidí dejarlo porque cogí como las mimosas que estaban un poco más sequitas. Y yo creo que así le da un toque. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Contadme si compartimos alguno de los libros. Que los tengáis también por vuestras estanterías. Y nos vemos prontito, chicas. Un besito.